En los grandes medios de la Madre Patria es titular que capturaron en este país el capo más buscado por la Policía de República Dominicana, que tenía una tranquila vida en San Sebastián de los Reyes, una localidad al norte de Madrid, situada a más de 5.000 kilómetros de República Dominicana. Según las acusaciones que pesan sobre él y por las cuales el Ministerio Público ha pedido que sea extraditado a este país, él controlaba los bajos fondos y las cárceles de este país, llegando incluso a amenazar de muerte a la Procuradora General de la República. La captura de Joel Ambiorix Pimentel García al norte de Madrid, más conocido por Arias La Jota y El Grande, fue celebrada como un asunto de Estado en este país, que en junio del año pasado lanzó una ambiciosa operación policial bautizada como Operación Alcon 4, con el objetivo de capturar al capo y a sus lugares tenientes en la región del Cibao. Un asalto coordinado en el que fueron detenidos muchos de sus seguidores, sobre los que pesan acusaciones de homicidio, narcotráfico, cibercrimen y sobornos a funcionarios públicos. Una de las circunstancias más llamativas alrededor de la Jota es que cuando se concluyó la operación Alcon 4, las autoridades de su país aseguraron que Joel se encontraba viviendo en España y se le atribuían funciones de cabecilla de la red de sicariato y narcotráfico nacional e internacional, lavado de activos y dueño de la mayoría de puntos de drogas en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Joel también realizó una llamada telefónica a una plataforma de internet donde aseguraba que residía en la madre patria. Sin embargo, pese a las órdenes internacionales de búsqueda y capturas emitidas por República Dominicana, Joel tardó un año en ser detenido en San Sebastián de los Reyes, donde tenía una vida tranquila y, de acuerdo a las autoridades dominicanas, desde allá coordinaba los puntos de venta de drogas en distintas ciudades de aquí. Ahora, tras su arresto por parte de la policía española, compete a la Audiencia Nacional pronunciarse sobre la extradición de Joel Ambiorix Pimentel García a República Dominicana, donde se enfrenta a una posible condena de 30 años de cárcel por distintos delitos. La amenaza admite a Germán a través de un mensaje que decía que si le tocaba a su gente no sé quién son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la suya. Sin embargo, el delito más grave del que se le acusa es ser autor intelectual e instigador de la muerte de un hombre en la cárcel del Pinito, en La Vega. Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han explicado cuáles son todos los procesos penales abiertos que tiene Joel Ambiorix Pimentel García en esta jurisdicción.